Pasión por Formosa 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 ítem fundamental y después lo ponemos en la mesa, lo tiramos en la mesa, hablando así en criollo, y bueno, a partir de ahí eligen uno, un tema, y sobre eso van a trabajar durante casi todo el año. Para darle énfasis a ese tema. Para poder cubrir todo, sí, y bueno, y esto es lo que vos decías hoy, un poquito que se baila, y bueno, es abarcativo porque casi siempre se toma todas las regiones y por ende se trabaja en todas las danzas, no podemos citar solo una, sino que hacemos desde Gato, Chacarera, Escondido, Taquirari, Chamamé, Polca, Zamba, Cueca, es decir, es un todo, es completo, y no solo eso, sino que también, ese es en el trabajo coreográfico, y también hace lo que hace la parte de vestuario, donde ellos tienen que resolver, tienen que buscar la forma de que todo eso esté acorde a cada zona que hayan elegido, y bueno, con eso también hace a la parte de ornamentación, a la parte de escenografía, a la parte de iluminación, es un trabajo bastante arduo, y los chicos realmente le ponen mucha pasión, mucha gana, y eso se sigue todavía reconociendo en el medio cuando los chicos llevan su puesta de escena, el público que es el receptor, ¿no es cierto?, es quien da o quien evalúa, y en este caso... Ahí tenemos unas tomas, bueno, se fue justo la imagen. ¿Quién? ¿Quién? Ahí está. Y bueno, es la señora Monona Donkin, que es un poco nuestro alma mate, porque a través de... por esta señora nosotros tenemos el Centro Polivalente de Arte, el nacimiento lo dio... Se la debe a ella, es la madre un poquito. La señora Monona Donkin, que hoy lleva su nombre, la PES número 52, Monona Donkin, Centro Polivalente de Arte, Monona Donkin. Ahí tenemos otra toma. Eso corresponde ya a la directora de la institución, con el grupo de profesores que participó en la Feria de Ciencia, en la parte artística, donde llevaron una mención especial a nivel nacional. Eso también muestra de que no solamente el arte se inculca en nuestra escuela, sino que se integra todo eso, porque para poder llegar a esa instancia, los chicos tienen que hacer una investigación, un trabajo, que tiene su proceso, que lleva su tiempo, y que pudieron ver ellos los logros. Nuestra actual directora es Graciela Torres. Ah, Graciela Torres es la directora actualmente. Ahí están con... Está allá, es la instancia nacional, donde participaron alumnas del colegio, acompañados por docentes, donde se pudieron integrar las distintas provincias, siempre apuntando, en este caso, a la parte artística, porque recordemos que hace unos años ya se ha incorporado a lo que es la Feria de Ciencia, el arte. Esto es en uno de los actos, no recuerdo si es 25 de mayo o 9 de julio, con algunas profes de historia participando, nuestro director de hace unos años, el profesor Rufino Bernadette, los preceptores, el profe Tula, que también es nuestro compañero, un grupo de profesoras del colegio, Laura, Lorena. Este es otro grupo también que participó de la feria, también pasaron al nacional, acompañados por la profesora Marcela Guerra. Este es en una reunión en sala de profesores, cuando todavía estábamos en nuestra casa, profes del colegio, Miguel, Silberio. Miguel Gutiérrez y Silberio Grael. Digo bien, ¿no? Sí. Bueno, acá lo tenemos a otro compañero, que ya hoy lo tenemos, no siento, nos guía desde arriba, el profesor, el preceptor Juan José Andrade. Bueno, acá lo tenemos nuevamente, la señora directora con los alumnos, compartiendo y posando en una hermosa foto, para el recuerdo. Eso es relativamente reciente, ¿no? Sí. Ahí están los trofeos. Del Nacional de la Feria de Ciencias. Ajá. Varios trofeos se adjudicaron, ¿no? Es que hubo mucho trabajo, es merecido. Medallas también veo que están luciendo en el pecho. Bueno, entonces es el resultado del trabajo que han hecho. Y los padres como se involucran mucho con sus hijos, especialmente los chicos. Sí. Se sienten bien acompañados los chicos. Sí. Eso es importante también que los padres se involucren, ¿no? Tienen un respaldo, un 100% hacia sus hijos. En eso no nos podemos quejar porque siempre están presentes y cuando los invitamos a que se acerquen prácticamente lo hacen en forma espontánea. Y yo creo que el arte es algo... Siempre también creo que como todo artista decimos de que no somos ni mejor ni peor. Creo que somos distintos, diferentes. Y eso hace también a que cada uno tenga una particularidad y nuestros alumnos son muy buenos alumnos. Eso me hace acordar lo que yo suelo observar, soy muy observador. Cuando voy a eventos folclóricos, veo que los jóvenes que se involucran son muy fanáticos de lo que hacen. Si ejecutan instrumentos musicales son muy fanáticos de sus instrumentos o bien si están involucrados con la danza, son fanáticos también de la danza y lo hacen con mucha pasión. Y por sobre todo, observo también que esos jóvenes se apartan de los vicios que tienen los otros jóvenes que no están involucrados en las artes. Es así, totalmente. Creo que el arte siempre hace de motor para desviarse de aquellos malos vicios. Porque tienen una motivación ahí diariamente. Hay algo especial que motiva a los chicos, a los jóvenes. Bueno, volvemos acá con la otra institución, con el Albertazzi. Están por cumplir cuarenta y... No, treinta y un años. Treinta y un años. Treinta y un años. Sí, treinta y un años. También ya van sumando los años. Se va acumulando juventud. Como acá en la casa. Acá estamos por cumplir también en junio treinta y un años. Tanto el canal como la radio. Nacimos juntos acá. Sí, hay cuatro años. Sí, entonces eso también le da una proyección muy importante en la tarea y un compromiso muy importante dentro de lo que se refiere a la comunidad. Los que estamos aquí presentes somos hijos de la institución. O sea, nos formamos en las puertas del instituto, en su interior. Y supimos, como muchos de los docentes que nos han formado, tener esa proyección también de buscar para Formosa la mejor capacitación, el mejor perfil en el ofrecimiento del rendimiento académico que nosotros nos proponemos y que está dentro de la política educativa de la provincia. Que ahora hablamos del desarrollo de capacidades en donde se conjugan todo este desafío que hace a que nuestros jóvenes encuentren en Formosa también el fortalecimiento y que sea el lugar que antes pensábamos ciertamente que siempre tendríamos que salir de Formosa para continuar nuestra formación y hoy sí Formosa está ofreciendo calidad educativa y lógicamente... ¿Este modelo formoseño hace que realmente eso atrapa y se queden los jóvenes? Se quedan muchos jóvenes, optan por quedarse en Formosa y no únicamente en Capital, sino que a partir de su trabajo que hacen aquí en Capital empiezan a proyectarse hacia el interior provincial, que son los lugares en donde todavía hay mucho por hacer en cuestiones que hacen a los espacios del profesional docente en artes visuales, en música y en teatro particularmente, en donde a veces esos espacios dentro de la currícula, del sistema educativo, estaban ocupados por quienes conocían o tenían nociones nada más de música. Hoy podemos hablar que están los profesionales, ¿no? Vamos a pedir un poquito a producción, lo de artes visuales, a ver si podemos compartir con la audiencia lo que atañe a artes visuales del Albertazzi. Ese es un plus muy importante también lo que has dicho, director, respecto a que ustedes pasaron por las aulas, fueron formados allí y se sienten más involucrados. Conocimos desde adentro, conocimos cuáles fueron sus fortalezas, cuáles fueron sus debilidades y trabajar, lógicamente, nosotros como docente sabemos que también los errores son parte de nuestros aprendizajes y tratar de no cometer los mismos errores que supimos tener nosotros cuando fuimos estudiantes y hoy nos toca ser docentes, ¿no? Entonces, trabajamos fuertemente en ello. Hay equipos de docentes muy comprometidos en su tarea. Se sienten más comprometidos porque no son paracaidistas, que vinieron de afuera y no sienten a la institución. Y eso hace a nuestra identidad, ¿no? De sentirse parte y protagonista en la tarea. Y bueno, eso ha generado que el instituto participe haciendo murales, esculturas, conciertos, audiciones, exposiciones. Y no únicamente en aras al instituto mismo, sino que se ha proyectado en otros espacios ya no convencionales en estos últimos años, más abiertamente en las plazoletas de la 25 de mayo, en la plaza, en el hall del teatro de la ciudad, en el hall del mismo establecimiento, en el patio que compartimos. Es decir, saliendo también con las producciones y provocando un poquito también, en el buen sentido de la palabra, a que la gente vea qué cosas se están haciendo, qué cosas se están elaborando, ¿no? Creo que quedaron algunas tomas fotográficas de la institución de la Albertazzi. A ver, tenemos ahí. Aníbal Vivolini, que era nuestro profesor de pintura. Miembro de la Peña Horizonte también. Un apellido tradicional de Formosa, Vivolini. Sí, Vivolini, sí. Y ahí están sus obras. Una está plasmada en la Universidad Nacional de Formosa, que él accedió por concurso, el mural. Y también el trabajo, su búsqueda de imágenes que tenían que ver con las mujeres de Formosa, el paisaje, el color del calor. Bien localista. Sí, bien localista. Pasión por Formosa. Sí. Carlos Enqueiras también, que supo retratar, ¿no es cierto?, al formoseño. Un bandoneurista. Sí. Al músico. Héctor Noriega. Héctor Noriega también, que hizo sus búsquedas estéticas interesantes. Aparte de ser buen fotógrafo, también era un excelente plástico. Jorge Balassi, que se formó también en el Instituto Superior de Arte y, bueno, trasciende nuestra provincia. Excelente obra de Juan José Aguayo, que también sigue trabajando, haciendo sus exposiciones, pintando. Y, bueno, lleva adelante lo que es la señora Laura Infran, que también trabaja con la pintura. Ahí estabas govencita, Laura. Sí. Se formó también en el Instituto. Bueno, la señora Lourdes Atencia, que también era profesora de la institución. Se formó en la institución. Tiene su taller. Trabajó en el Nacional. Martín Albornoz, que nos sigue dando todavía los murales y las esculturas. Una gran producción. ¿Quién les habla? La señora Mirta Ferreira, la profesora. ¿Quién les habla? Que yo también me formé en el Instituto y, bueno, encontré el valor del arte. La señora... Olga María... Marisa Aquino. Marisa Aquino, sí, también. Ella está en Pirané y, bueno, produce el señor Omar Picone, que ya falleció y que nos brindó también miembro de la Peña Horizonte. Y, bueno, en lo que quería decir que este libro se hizo un gran trabajo el profesor Rumich, que también se formó. Ah, el profesor Rumich también se formó ahí. Sí, y era miembro de la Peña Horizonte, juntamente con su hijo. Y, bueno, y después el señor Freddy Jara, que también ayudó, ¿no es cierto?, colaboró... Por la parte de cultura. Por la parte de cultura, para que se realice, que fuera realidad el libro, que es un documento para nosotros. ¿Eso editaron cuándo? ¿El año pasado? El año pasado. Sí, el año pasado. Importantes artistas se han formado en las puertas, en el interior del instituto, ¿no? Tanto artistas visuales como músicos. Músicos, sí, grandes músicos. Y que Formosa, de alguna manera, exporta artistas. Qué bueno. Nos sentimos orgullosos por eso. Eso es pasión por Formosa. Eso es pasión. Y tenemos también jóvenes valores que hoy, bueno, están en diferentes puntos de la Argentina y que algunos ya, hasta incluso están en Europa, trabajando. Qué satisfacción eso. Jóvenes muy prometedores y que ciertamente han tenido oportunidades que han venido a capacitarnos a nosotros. Ah, qué bueno. Eso también es muy meritorio decirlo. Ellos han hecho un recorrido, una trayectoria ya fuera de la provincia y han tenido también ese detalle de venir a devolver al lugar de donde se han formado todo lo que han aprendido, ¿no? Bueno, creo que es interesante la labor que están realizando estas dos instituciones. Es el Instituto Superior de Bellas Artes, Oscar Alberto Albertazzi, como así también el Colegio Centro Polivalente de Artes. Yo, en nombre de la producción, les agradezco por haber venido a compartir nuestra mesa de trabajo, hablar de la labor tan importante que están haciendo en cuanto a la cultura que tiene Formosa. Formosa tiene una riqueza cultural que muchas veces el resto del país no lo conoce. Incluso aquí localmente ya no sabía que tenemos esto, que podemos llegar a esto o que están realizando esto. Y yo creo que a través de este programa como Pasión por Formosa es una manera de demostrar un poquito lo bueno que se está haciendo en Formosa. Y como bien lo decías, me permitís, con mucho orgullo, nosotros también recibimos en el profesorado después los estudiantes que se han formado en el Polivalente, porque cuando abrazan y dicen nosotros, yo quiero ser artista, profesor, y dedicarme a la docencia, entonces rigen la carrera profesorado de arte, soy profesorado de música. Y eso, bueno, demuestra también una articulación que hay entre lo que es la formación en el nivel secundario y el nivel terciario. Y por otro lado, invitar, si me permitís, un poquito más, invitar a la comunidad que del 23 al 27 de abril vamos a estar realizando en el establecimiento diferentes actividades referentes a los 31 años de la libertad. Gracias, está invitado a toda la comunidad. El viernes hacemos, el viernes 27, hacemos el cierre a las 19 horas en el playón de ingreso del establecimiento. Bueno, gracias por venir y acompañarnos y engrandecer nuestro programa, señor Juan Pío Benítez, la profesora Silvana Pérez, el director Sergio, bueno, director de la institución de Albertazzi, Sergio Daniel Irala, a ver un poquito, Luis Tula, el profesor, y la profesora Mirta Ferreira. Gracias por venir y compartir con nosotros. Gracias. Que sigan cosechando éxito realmente con ambas instituciones. Gracias. Para el engrandecimiento de nuestra querida promesa. Así es. Ustedes no se vayan, que enseguida retornamos. En el próximo bloque vamos a estar con deportes, con los deportistas. Pasión por Formosa, llamada a la hermosa, hace muchos años por el español.